Siempre Radio Web Equipo de Salud del Hospital, dialogamos con la odontóloga, doctora Luciana Sala. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Trabajando en una campaña de verano? Sí, en una campaña de la escuelita de verano, que el Colegio Odontológico sacó como una prevención para todo lo que es el riesgo en el deporte, para tener más o menos conciencia de la importancia que tiene también, aparte de todo el cuidado de la salud bucal. ¿Temas puntuales que les van a hablar a los chicos? Vamos a hablar, como siempre se trata, el cuidado de su salud bucal, enseñando técnicas de cepillados, prácticas, el uso, el diario, todo el cepillo. Y vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que es protección bucal, usando protectores bucales debido al riesgo que se ha proporcionado con todos los traumatismos que causaron los juegos o el deporte en sí. ¿Cómo hacen para captar la atención de los chicos? Porque vemos a algunos de muy corta edad, ¿no? Sí, es bastante difícil. Es como jugarse a todo eso, es la adrenalina que a cada uno le va causando. Pero bueno, esperemos que a todos les llegue, aunque sea algo, y que aprendan un poquito y les interese de todo lo que vamos a hablar. Esto ya comenzó hace días, estuvieron en el Club Unión también. Sí, en los dos clubes, en el Club Unión, y bueno, ahora lo vamos a hacer acá en el Club Flor. Las chicas van a hablar un poco del dengue con la doctora Fader, y es para más o menos como una introducción a todo lo que es la importancia y que es la revelancia de todo lo que uno tenga, ¿no es cierto? Ya sea tanto de odontología como, bueno, de la medicina con respecto al dengue. Dengue que es un tema sumamente actual y que nos preocupa, ¿no? Sí, está bastante interiorizado ya en la comunidad, entonces para que tengan un poquito de conciencia de cómo hay que cuidarse, la prevención que hay que tener, con respecto a los mosquitos. Las chicas le van a enseñar lo que son las larvas, dónde hay que cuidar los recipientes en casa, todo para que le lleven también a sus papás y les puedan explicar. Una experiencia distinta para ustedes como profesionales. Totalmente, totalmente. Como siempre uno dejo de poner nerviosa porque uno no está acostumbrado a todo esto. No llevo la docencia adentro. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Escuela de Verano en Flor de Ceibo y los chicos a punto de recibir una charla sobre salud bucal y también sobre prevención por el tema del dengue. Siempre Actualidad, las voces de los protagonistas. Siempre Radio Web.